Queremos pedir un aplauso fuerte a nuestro bajista Hoy es su primer show Vamos a cerrar con una canción sobre nosotros tres Porque a ninguno se la sabe Se llama No tiene nombre 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 Llamas y blancas, actores de río Yo me acosumbras, yo me intento acosumbrar Cierro los ojos, pasa tanto que no estás Oh, vueltas, sentimientos, no puedo morir No hay memoria, solo hay amor, del dolor de mi No hay memoria, yo me intento acosumbrar Cierro los ojos, pasa tanto que no estás Oh, vueltas, sentimientos, no puedo", OOP Música Que grande es un gran Y yo intento acostumbrar Cerro los ojos Aceptando que no Música 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 Música